Todo el mundo aquí está bebiendo ron Está fumando la cuita, contando mis tonos Hace un par de años no sabías de mí Pero este cabrón está subiendo escalones Todo el mundo aquí está bebiendo ron Está fumando la cuita, contando mis tonos Hace un par de años no sabías de mí Pero este cabrón está subiendo escalones Oye, I love rich, mami, esa es mi empresa Boys don't cry, ya lo sabes, princesa Como en la cama, follo en la mesa Podría ser el uno, pero no interesa La puta moda, me cago yo en la moda La moda siempre muere, la moda se va sola Yo quiero ser eterno, eterno como Bogart Eterno como Marilyn, grabame otra tuya Y si me muero, diles que les quiero Que todo lo bonito que me dieron me lo llevo Que les espero con un canelo y el demonio al lado Porque no fui bueno, pero bueno Antes déjame ponerme a tono y subiré con estas pintas al bolo Mami, todo tatuado como un cholo Sentado como Bob en el trono Motherfucking solo Será mejor que te pongas las pilas Que te llevo ventaja, dos años, cuatro giras Vivo como un rolling, pero sin tantas pibas Tengo a la mía en casa y la quiero de por vida Llevo delante de ellos una eternidad Cogí la corona y la llevé pa' mi ciudad Y ahora todos la reclaman, pero no sé dónde está La vendí por internet, me la sudo la verdad, mami Todo el mundo aquí está bebiendo ron Está fumando la cuesta, contando millones Hace un par de años no sabías de mí Pero este cabrón está subiendo escalones Todo el mundo aquí está bebiendo ron Está fumando la cuesta, contando millones Hace un par de años no sabías de mí Pero este cabrón está subiendo escalones Yeah